Pues empezamos con el texto que ya sabéis, intentamos simplemente estar con ojos cerrados, recibiendo las palabras, viendo qué nos sugieren. Vamos allá. Hoy quería leer una fábula que me mandó mi hermana y que me gustó. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron, nos da gusto que hayas logrado salir, a pesar de lo que te gritábamos. La rana les explicó que era sorda y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más y más a salir del hoyo. ¡Qué bueno! Y bueno, a mí me hace pensar mucho en lo importante que es lo que nos decimos. Lo importante que es lo que decimos a los demás. Y sobre todo en estos días tan difíciles, cuando hay tanta información, tantas cosas, como lo importante de podernos enfocar un poquito en lo positivo. Que no quiere decir que no veas la realidad de lo que está pasando y que no te informes, pero hay una aluvión de mensajes, de audios, de vídeos. Creo que tú, José, lo decías el otro día, que no sabemos muy bien ni de dónde vienen, ni quién los ha hecho, ni... y no los creemos, nos asustamos. Los reenviamos por si acaso. Nos agarra el miedo, nos agarra el susto y no creo que sea muy bueno en estos momentos. Yo que, para los que me conocéis, no soy la persona más positiva del mundo, pero sí creo que es muy importante seguir esforzándonos y luchándonos y... Esforzándonos y luchando y... Y duchándonos también. Y estando positivos y... Porque al final todo se va a pasar y... Y la actitud que pongamos es muy importante. Yo no lo consigo muchas veces, la mayoría de las veces no lo estoy consiguiendo, pero en los momentos que lo consigo me siento mucho mejor. Entonces quiero intentar que sea por ahí, por donde voy. Y me acordaba también, cuando abrimos la primera sala juntos, fue en una crisis también... empezaba una crisis muy grande. Y cuántas voces nos decían, no lo hagáis, no lo hagáis ahora... Si lo habíamos escuchado... Y muchas de amigos que lo que nos querían era proteger y que, bueno, en fin... Nos dejaron decir que era un suicidio. Y nos asustamos, yo me asusto mucho. Pero bueno, en el fondo había algo de confianza en lo que estábamos haciendo. Y al final salió. Y esta vez espero que salga también. Aunque me asuste mucho. Yo quiero ser la rana sorda. Bueno, ¿vamos con... Nadie? Vamos con Nadie Solana. ¿Querías explicar algunas cosas nuevas? ¿Lo hacemos hoy o lo hacemos mañana? No sé. Venga, lo hacemos mañana que estés más tranquilo tú también con la explicación. Mañana vamos a añadir una ronda más. La primera la haremos guiada y la segunda ya la haremos cada uno por su cuenta a su ritmo. Pero bueno, esto lo explicamos mañana. Sí. Hoy prefiero que mantengamos la ronda normal porque además mi padre, que tiene 90 años, se ha unido al grupo y empezó ayer a hacer los ejercicios y me ha dicho que le cuesta mucho hacerlo de los dedos con la nariz. Así que quiero darle una oportunidad más para entender bien cómo hacerlo antes de complicarlo. ¿Vas a avisar de tres minutos o no? En la meditación, sí. 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 Vale. Luego lo explico. Bueno, pues nos ponemos con la espalda recta, en una posición cómoda y hacemos, como todos los días, cinco respiraciones profundas. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala, inhala, exhala, última, inhala, exhala. Coloca la mano derecha, tapa el orificio derecho, inhala, tapa, destapa el derecho y exhala. Tapa, inhala por el izquierdo, tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo, tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo, tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo, tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala 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 por el derecho. Tapa, exhala por el derecho. ¡Ay! Se cortó. No. Sí, se ha cortado, pues ni que se había cortado. ¿Sí? Bien. Como no sabemos si se ha cortado o no, vamos a parar y volvemos a empezar. Sí. Cuando haces esto... Bien. Luego me lo cuentas. ¿Vale? Le encanta hablar cuando cree que no está en directo y cualquier día suelta cualquier tipo de indiscreción. Vamos a esperar que se van uniendo. Sí, vamos a esperar otra vez. Se ha cortado. Por ejemplo, no ponía que se hubiese cortado, ponía algo de interferencia, pero otra vez que apareció ese mensaje, realmente se había cortado. Así que hemos preferido cortar y retomar. ¿Vale? Si alguien del grupo de fotografía está viendo esto, por favor, dejad de mandarme WhatsApp. Si veo una sola notificación más de WhatsApp, voy a borrar la aplicación. En fin, vamos con la meditación directamente. Vamos a incluir algo más hoy en la meditación porque vemos que hemos subido un minuto más, empezamos por cinco, ahora vamos por seis. Pero también hay gente que se está uniendo, gente nueva o gente que le viene bien parar, pero que no está acostumbrada a sostener tanto tiempo. Entonces, la idea que se nos ha ocurrido es que vamos a empezar, vamos a seguir haciendo seis minutos, pero a los tres minutos voy a dar un primer gong. Para la gente que sea difícil sostener tanto tiempo, en el primer gong pueden parar. Y se quedan respirando, pueden abrir los ojos, pueden esperar tranquilamente a que acabemos. El segundo gong será para... María Dimaso dice, yo soy nueva, tendrá valor. Qué morro tienes, María Dimaso. El segundo gong será para acabar con los seis minutos, ¿vale? Por supuesto, haremos un gong para empezar, ¿vale? Pero bueno, lo iré, como todo esto es nuevo, lo voy a ir recordando, ¿vale? Entonces, buscamos una postura cómoda que podamos mantener todo el tiempo que vayamos a hacer la meditación. Si necesito usar una pared, es una pared, piernas cruzadas, loto, medio loto, me tumbo, lo que me venga mejor, ¿vale? Y de nuevo, me centro en simplemente intentar observar mi inhalación y mi exhalación según ocurren. Y busco cómo puedo mantener mi mente en eso. Y cada vez que mi mente se vaya a pensar, la vuelvo a traer a volver a observar la inhalación y la exhalación mientras ocurren, ¿vale? Este sería el trabajo. Por un lado, conectando desde el corazón todo lo que podamos con tanto la gente que está en esta crisis ayudando, la gente que está pasándolo mal, que están sufriendo, y viendo si podemos conectar con todos los que estamos haciendo esta meditación, tanto en directo como en diferido, conectar con los demás y buscar como energía de sostener todo esto. Y empiezo con un gong, cuando haya tres minutos daré un segundo gong, y para finalizar a los seis minutos daré un tercer gong. Así que inhala profundo, exhala y empezamos. ¡Gracias! 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 Esto han sido tres, seguimos a por tres más, quienes quieran. ¡Gracias! Gracias. 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 Pues hasta ahí hemos llegado 6 minutos. Me encanta esta sensación porque mientras que estamos hablando no paramos de ver mensajitos, 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 mensajitos todo el rato y cuando empieza la meditación y todos los mensajes paran y entonces me hace pensar que todo el mundo está haciendo la meditación a la vez y bueno, entre directo y diferido ya estamos llegando a más de mil haciendo esto y a mí se me ocurría el otro día que siendo un espacio que creo que es muy valioso por eso lo hacemos, porque creemos que es realmente valioso que es algo sencillo pero importante en estos momentos pues se me ha ocurrido empezar a subir los encuentros también a nuestro canal de Youtube sobre todo para que los que tengáis padres que no tienen Instagram que no saben usar familiares, amigos podéis copiar el link del vídeo de Youtube mandarlo por correo y ellos solo tienen que pinchar en el link y se les abre el encuentro y si creéis que les puede ayudar que en diferido o a cualquier otra hora puedan parar y usar esto para parar pues os animo a que lo hagáis lo reenviéis están en nuestro canal que es Maisojos Madrid ahora lo pondré en la bio rápidamente para que sea más fácil encontrarlo avisar también que mañana es día de luna así que no vayáis a la escuela quedaros en casa sería gracioso que vayáis mañana no, en serio mañana no trabajamos mañana es día de luna y muchas veces nos tomamos el día de luna en Astanga Yoga nos tomamos el día de luna como día de no yoga pero se pueden hacer muchas cosas en el día de luna que tiene que ver con nuestra práctica y que no sea asana y una de las prácticas que se pueden hacer es una práctica de introspección sobre cualquier tema entonces yo me he animado y he decidido que mañana a las 11 de la mañana hora peninsular de España voy a hacer un directo para hablar un poquito sobre uno de los aspectos de los llamas sobre Ahimsa y también para guiar una meditación reflexiva sobre este aspecto para cada uno para ayudar a trabajar a cada uno sobre este aspecto entonces lo voy a hacer a las 11 de la mañana en directo el trabajo será de 11 a 11 y media más o menos y a las 11 y media voy a ver si me apaño para contestar preguntas que me podáis escribir por aquí no sé si eso va a ser fácil o no pero vamos a probar en todo caso mañana a las 11 de la mañana hora peninsular estaré conectado para hacer un trabajito en día de luna que no sea asana y por despedirnos volver a insistir yo quiero volver a insistir en que esto se puede tomar como un gran problema o se puede tomar como una gran posibilidad yo estoy muy conectado con la posibilidad creo que muchas cosas buenas pueden surgir de esto y animo mucho a todos a buscar las posibilidades de esta situación animo mucho a todos a parar animo mucho a todos a ir hacia adentro a encontrar momentos para estar dentro y ahora mismo en este momento animo mucho a todos a salir al balcón aplaudir a los médicos enfermeras y a todos los que nos están ayudando tanto en estos momentos y si si mañana por la tarde nos vemos por supuesto veo que están preguntando que si mañana no hay mañana por la tarde lo de mañana por la tarde lo de las siete y media por la tarde eso es fijo eso es nuestro compromiso y eso es fijo vale lo de las once es un extra que me he marcado lo vas a dejar colgado lo dejaré colgado 24 horas vale como siempre y no queremos alargarnos porque no queremos tomar tiempo de los aplausos así que mañana más muchas gracias a todos por uniros chao adiós adiós María adiós María